Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista el Dr. Salvador Tomassini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El día de hoy estoy su servidora Gisbeleni Ayardo, el Dr. Salvador Tomassini no nos pudo acompañar porque, bueno, como saben, él es médico de profesión. Y, pues, bueno, surgió una cirugía de emergencia y, bueno, aquí estamos con ustedes. Muchas gracias por seguirnos y por su paciencia y por su preferencia como cada semana. Y, bueno, con esta innovación ya iniciamos hace ocho días con este TV en vivo y, bueno, hoy es la segunda semana y, pues, me tocó a mí solita. Espero que no les aburra mucho mi presencia o mi imagen. Bueno, en verdad agradezco en nombre de Jesús. Y, bueno, recuerdan que la semana pasada hablábamos un poco sobre cómo está Dios en todo lo creado, ¿no? Y, bueno, cómo pone más bien un atributo en todo lo creado y cómo la creación está expectante, ¿no?, de transmitirnos eso que Jesús ha puesto para nosotros en la creación. Y, bueno, y nosotros retribuirle también en amor, ¿no? No significa que vas a amar a la roca, pero vas a recibir eso que Dios te pone en la roca y lo vas a amar por eso que Dios te pone en agradecimiento, ¿no?, y en amor por eso que Dios puso para ti en la roca. Porque estoy poniendo un ejemplo, ¿no?, como lo vimos hace ocho días. Pero hoy me gustaría que diéramos algo que tal vez la mayoría de nosotros conocemos, o por lo menos debemos conocerles, es catecismo básico, ¿no? Se supone que cuando nosotros fuimos al catecismo debimos haberlo aprendido, pero si no, no importa. Y es una de las cosas más maravillosas que yo descubrí cuando recién empecé en esto del reino de la divina voluntad. Y son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pero ahora vistas desde la divina voluntad, vistas ya en esta intención de transformación del alma en Jesús y principalmente explicadas por Jesús mismo, ¿no? Me gustaría la dinámica que va a hacer esta para que no se les haga muy tedioso, ya que estoy yo solita. Les voy leyendo de a poco la lección donde Jesús precisamente nos explica sobre la fe, la esperanza y la caridad. Y me voy deteniendo conforme sea necesario para explicar o poner algún ejemplo conforme se nos vaya presentando. Y bueno, la lectura es la 273, es el 19 de septiembre de 1899. E inicia la lección, ¿no? Dice Luis, encontrándome esta mañana un poco turbada, especialmente por temor de que no sea Jesús quien viene, sino el demonio, y de que no sea voluntad de Dios, mientras me encontraba en esta agitación, ha venido mi adorable Jesús y me ha dicho, Hija mía, no quiero que pierdas tiempo pensando en esto, tú te distraes de mí y me haces faltar el alimento para nutrirme. Lo que quiero es que pienses solamente en amarme y en estarte toda abandonada en mí. Así me prepararás un alimento muy agradable, y no de vez en cuando como harías y continuases haciendo así, sino continuamente. Y no sería esto tu grandísimo contento, que tu voluntad con estar abandonada en mí y con el amarme, fuese alimento para mí tu Dios? Aquí Jesús, bueno, primero la está reprendiendo porque ella entra en duda. Vamos a poner un poco el contexto, porque luego se puede esto tal vez malentender o confundir. Jesús, Luisa estaba ya acostumbrada, ya a estas alturas, ya eran algunos años, que estaba en constante comunicación con Jesús, en el año de 1899. Pero aún así, ella estaba acostumbrada a tener acechanzas del enemigo. Entonces, eventualmente, ella se confundía y no sabía si lo que ella veía o lo que ella experimentaba era obra de Jesús o era obra del enemigo, de Satanás. Y en esta interacción, ella varias veces hacía algunos artilugios para saber si era voluntad de Jesús o era un artilugio del enemigo que le estaba molestando. De repente hacía cruces o lo ponía a rezar y obviamente si no rezaba o si desaparecía, pues evidentemente era el enemigo. Entonces, inicia Luisa diciendo que tenía la duda de que si fuese o no fuese Jesús. Y le dice Jesús, no quiero que pierdas el tiempo. Pensando en esto, tú te distraes de mí y me haces faltar al alimento que me nutre. Y esto realmente es una lección muy importante para nosotros porque cuántas veces o cuántos de nosotros no perdemos el tiempo, como lo dice Jesús, pensando en lo que el enemigo hace o en lo que el enemigo puede hacer o en las acechanzas que el mismo enemigo nos puede provocar. Y vamos a seguir avanzando para empezar a adentrarnos un poco en las virtudes teologales. Y dice, después de esto me ha hecho ver su corazón, dice Luisa, y dentro tenía tres globos de luz distintos, que después formaban uno solo. Y Jesús, volviendo a hablar, me ha dicho, los globos de luz que ves en mi corazón son la fe, la esperanza y la caridad que traje a la tierra para hacer feliz al hombre, sufriente, ofreciéndolos en don. Ahora, también a ti te quiero hacer un don más especial. Bueno, de entrada número uno ya vimos que estas virtudes teologales no pueden venir de nadie más más que de Jesús. Lo hemos visto en otros programas, junto con el doctor, hemos visto que realmente todo lo bueno viene de Jesús, que también de eso partimos, de la verdadera humildad, que es ver todo lo positivo que nos ocurre en Jesús. Y bueno, de entrada ya vimos, las virtudes teologales únicas y simples y sencillamente vienen de Jesús y son un regalo que Él nos hace. La fe es Él mismo, lo explica después. Entonces, no sé si en esta lectura, sino en otra que les voy a leer, lo dice la fe soy yo mismo, ¿no? Y conforme te vas adentrando a mí, más vas creyendo en mí. Es una especie de correlación maravillosa, maravillosa que existe entre Jesús y el alma. Y luego dice, y mientras así decía de aquellos globos de luz, salían como tantos hilos de luz que inundaban mi alma, formando como una especie de red, y yo quedaba adentro. Y Jesús, mira en lo que quiero que ocupes tu alma. Ahora, aquí va la continuación. Recuerdan que primero la reprende por estar perdiendo el tiempo, pensando en lo que en el enemigo le pudiera ocasionar o provocar. Y ahora le dice, en esto quiero que pongas tu atención. Y esta va para todos, ¿eh? Dice, primero, número uno, vuela con las alas de la fe, y sumergiéndote en esa luz, conocerás y adquirirás siempre nuevas noticias de mí, tu Dios. Pero al conocerme más, tu nada se sentirá casi dispersa, y no tendrás donde apoyarte. Pero tú elévate más, arrojándote en la mar, en el mar inmenso de la esperanza, el cual son todos mis méritos, que adquirí en el curso de mi vida mortal, y todas las penas de mi pasión, que también de ellas hice don al hombre, y solo por medio de estas puedes esperar los bienes inmensos de la fe, porque no hay otro medio para poderlos obtener. Miren, si ustedes pudieran, tal vez les enseñaría mi librito como está, pero se los voy a enseñar, no sé si la cámara lo alcanza a apreciar. Pero esta tiene una serie de marcas, ¿no?, o de señalizaciones. Porque yo cuando inicio en esto, ¿no?, de la divina voluntad, para mí eran, y está la fecha, ¿eh?, siguen siendo lecciones maravillosas que Jesús me regalaba, o que le regalaba al alma. Y esta específicamente, yo la marco así, paso número uno, paso número dos. Y quiero recalcarlo muy bien, porque tal vez, esta, no sé, esta acción, un tanto pedagógica o autopedagógica, que utilicé, les pueda servir a ustedes. Entonces, y valdría tal vez la pena que si están en posibilidad de hacerlo, tomen alguna notita. Dice, número uno, primero, vuela con las alas de la fe, y sumergiendo tenés a luz, conocerás y adquirirás siempre nuevas noticias de mí, tu Dios. Otra vez, vuela con las alas de la fe, y sumergiendo tenés a luz, es decir, primero tienes que creer en Él, ¿no?, primero tienes que creer en Jesús. Una vez que ya creíste en Jesús, ahora sí, te puedes sumergir en esa luz. La luz que es uno, tienes fe, ya crees, y tu vida absolutamente cambia. Y dice, si sumergiendo tenés a luz, conocerás y adquirirás siempre nuevas noticias de mí, tu Dios. Ese es el número uno. Bueno, está su servidora, Gisbelén y Gallardo, en ausencia del doctor Tomasini, ya que tenía una cirugía de emergencia, vaya, y no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero bueno, antes de ir al corte comercial, veíamos, ¿no?, como Jesús nos explica, primero, que la fe, la esperanza y la caridad, estas virtudes teologales, son principalmente, o más bien, son un regalo de Él, que Él nos da, que Él nos hace. Y bueno, veíamos, les marcaba así como paso número uno, ¿no?, como desmenuzando un poco las palabras que el mismo Jesús nos da, y dice, veíamos, ¿no?, el paso número uno. Primero, vuela con las alas de la fe, y sumergiéndote en esa luz, conocerás y adquirirás siempre nuevas noticias de mí, tu Dios. Y aquí les pondría así yo como paso número dos. Pero al conocerme, más tú nada se sentirá casi dispersa, y no tendrás donde apoyarte. Dice, eso es algo que es verdaderamente una realidad, ¿no?, cuando podemos vernos frente a Jesús, cuando podemos ver nuestra vida frente a la de Él, la verdad es que es una sacudida tremenda. Y ya lo explica más adelante, aquí, pero bueno, y dice, dice, pero al conocerme más, tú nada se sentirá casi dispersa, y no tendrás donde apoyarte. Dice, pero tú elévate, y arrojándote en el mar inmenso de la esperanza, el cual son todos mis méritos que adquirí en el curso de mi vida, mortal, y todas las penas de mi pasión, que también de ellas hice don al hombre. Bueno, aquí eso también es una cosa maravillosa. Dice que te sumerjas, cuando encuentres tú nada, te sumerjas en el inmenso mar de la esperanza, y nos dice que la esperanza son todas las penas que Él vivió durante su vida mortal. ¿Cuáles son las penas que vivió en su vida mortal? Pues, simple y sencillamente, el hecho de tener que estar, ¿no?, conviviendo en el mundo, con el mundo, con el pecado. Ese es número uno. Número dos, bueno, las penas que también conocemos nosotros de su pasión, las penas físicas. Pero bueno, muchas penas más que hemos nosotros explicado, básicamente, sobre la pasión de Jesús. Y bueno, sigue explicando Jesús. Dice, ah, y bueno, también nos dice, es un don, es algo que también nos regala Jesús. La fe es el mismo, nosotros tenemos que creer en Él, pero Él, nosotros al creer, también se nos da a nosotros mismos. Y también hay una cosa maravillosa, que dice que nos la regala, ¿no? Es algo que, al final del día, si tenemos esperanza, debemos entender que también es algo que viene de Jesús. Y dice, y solo por medio de estos puedes esperar los bienes inmensos de la fe, ¿no? Aquí ya empieza una correlación, únicamente tienes que creer en Él. Crees en Él, encuentras la luz. Ok, encuentras la luz, pero al ver la luz, en comparación a ti, ¿no?, a tu alma, a tu vida, o incluso lo que ha sido tu vida sin Él, quedas perdido, ¿no?, en ese vacío de desesperanza, por así llamarlo. Y bueno, ahí también es donde entra Jesús, ¿no?, donde dice, tienes que sumergirte en mi esperanza, que parte yo te la voy a regalar. Y dice, y solo por medio de estos, es decir, los dones o los regalos que nos puede dar a través de su esperanza, puedes esperar los bienes inmensos de la fe. Es decir, aquí entra esta correlación, esta interrelación entre la fe y la esperanza. Dice, porque no hay otro medio para poderlos obtener. Y luego dice Jesús, entonces, sirviéndote de estos mis méritos, como si fuesen tuyos, tú nada, tú nada más bien, es decir, la nada que Jesús pide para el alma, dice, tú nada no se sentirá más dispersa y hundida en el abismo de la nada. Es decir, saldrás, digamos, o saldremos más bien de este estado de desesperanza, ¿no?, o de ese estado de abatimiento, yo lo describiría, en el que nos encontramos, cuando básicamente nos encontramos sin Jesús, ¿no?, que es una cuestión tremenda. Y dice, tu nada no se sentirá más dispersa y hundida en el abismo de la nada, sino que adquiriendo nueva vida quedará embellecida, enriquecida, en modo tal de atraerse las mismas miradas divinas. Es decir, yo amo la atención ahora del mismo Dios, es una cosa tremenda. Y dice, y entonces, no más tímida, sino que la esperanza la suministra el valor, la fuerza de modo de volver al alma estable como columna, expuesta a todas las inclemencias del aire, como son las diferentes tribulaciones de la vida. Aquí todavía nos está enseñando otra cosa maravillosa, ¿no?, que únicamente la esperanza nos puede dar la fortaleza de enfrentar las vicisitudes, ¿no?, que hay en la vida, en el actuar. Todos tenemos, por lo menos, no todos, sin duda, tenemos todos los días algún obstáculo que brincar o que vencer, y esto generalmente también nos genera tribulación, esta separación entre, o esta inquietud que surge al alma cuando se encuentra separada de Jesús, que realmente esa también es la tribulación, esa es la inquietud, ¿no? Entonces tiene totalmente lógica. Si tú crees en Él y te sumerges en la esperanza de Él mismo, pues bueno, a partir de ese momento te vuelves fuerte, te encuentras fortaleza. Yo aquí también pondría en duda, y la cura más bien, de muchas enfermedades, ¿no?, emocionales o mentales. Yo le pondría esto, que esta sería la cura definitiva para la depresión, ¿no?, o incluso para la ansiedad. Pero bueno, vamos a seguir leyendo para ver qué nos dice Jesús. Tribulaciones de la vida, dice, como son las diferentes tribulaciones de la vida, que no la moverán nada, y la esperanza hará que el alma no sólo se sumerja sin temor en las inmensas riquezas de la fe, sino que se sumergerá sin temor, perdón, sino que se volverá dueña y llegará tanto con la esperanza de hacer suyo al mismo Dios. Dios, la esperanza te va a llevar, uno, a poseer al mismo Dios, a atraer al mismo Dios. Es una cosa maravillosa, maravillosa, y lo está diciendo el mismo Jesús. O sea, no es algo que yo estoy inventando. Por eso quise compartir esta lectura con usted, porque para mí es medular para incluso enamorarnos del mismo Dios. Dios, dice, dice Jesús, Ah, sí, la esperanza hace llegar al alma hasta donde quiere. La esperanza es la puerta del cielo, así que sólo por su medio se abre, porque quien todo espera, todo obtiene. Si tú tienes fe y esperas en Jesús, bueno, nosotros sabemos que es lo único que necesitamos. Tenemos el ejemplo de que se le llama el buen ladrón, que lo único que necesitó fue creer en ese momento en Jesús para llegar al cielo, al reino de los cielos, como Él se lo dice. Eso es lo único que nosotros realmente necesitaríamos, verdaderamente creer en Jesús y esperar en Él. Entonces, dice, en ese momento están abiertas las puertas del cielo, dice, Porque el que todo espera, todo obtiene. Y dice, Entonces, el alma cuando haya llegado a ser suyo al mismo Dios, Cuando haya llegado a ser suyo al mismo Dios. Son palabras tremendas, fuertísimas, del mismo Jesús, ¿eh? Súbito, sin ningún obstáculo, se encontrará en el océano inmenso de la caridad, y ahí, llevando consigo la fe y la esperanza, se sumergirá dentro y hará una sola cosa conmigo, su Dios. ¿Vimos cuál es el camino? Tienes que creer, ya creíste, ahora te tienes que sumergir en la esperanza, esperarlo todo para obtenerlo todo. Una vez que no hay nada que te ponga en duda, que no hay nada que te distraiga, que no haya nada, que no exista nada que te mueva de este centro que es Jesús, cuando ya lo poseas totalmente a Él, luego entonces ahí puedes sumergirte en el mar de la caridad. Y aquí nos sigue Jesús explicando luego entonces qué es la caridad, porque vas a actuar del mismo Dios. Bueno, nosotros vamos a seguir explicando para no confundirlos, y que siga el mismo Jesús, que sea Él mismo el que nos vaya diciendo. Dice, el amantísimo Jesús continúa diciéndome, Sí, la fe es el rey y la caridad es la reina. La esperanza es como madre pacificadora, que pone paz en todo, porque con la fe y la caridad puede haber tribulaciones, pero la esperanza, siendo vínculo de paz, convierte todo en paz. Bueno, también ya sabemos que no puede haber paz si no hay esperanza. Y la lógica es, bueno, también ya vimos que la esperanza es un regalo que el mismo Dios nos hace, que el mismo Jesús nos hace. Entonces sabemos que cuando no estemos en paz, cuando nos sintamos atribulados, es porque de alguna forma o de alguna manera estamos nosotros alejados del mismo Jesús. Dice, la esperanza es sostén, la esperanza es alivio, y cuando el alma elevándose con la fe ve la belleza, la santidad, el amor con el cual es amada por Dios, repito estas palabras, cuando el alma elevándose con la fe ve la belleza, la santidad, el amor con el cual es amada por Dios, se siente atraída a amarlo. Pero viendo su insuficiencia, lo poco que hace por Dios, el cómo debería amarlo y no lo ama, se siente desconsolada, turbada, y casi no se atreve a acercarse a Dios. Entonces, enseguida, sale esta madre purificadora de la esperanza, y poniéndose en medio de la fe y la caridad, comienza a hacer su oficio de poner paz. Así que pone en paz de nuevo al alma, le empuja, la eleva, le da nuevas fuerzas, y llevándola ante el rey de la fe y la reina de la caridad, excusa al alma. Pone ante el alma nueva efusión de sus méritos y les pide que la quieran recibir y la fe y la caridad, teniendo en la mira sólo esta madre purificadora, tan tierna y llena de compasión, reciben al alma, y Dios forma la delicia del alma y el alma la delicia de Dios. Termina Jesús así diciendo, Dios forma la delicia del alma y el alma la delicia de Dios. ¿Cuántas amarguras no le hemos provocado, no, a Jesús? Si nosotros, si nuestra alma, es la delicia del mismo Dios, cuando se sumerge en esta fe, cuando nada, en la caridad, y es elevada a Él por la misma esperanza, porque dice, lo veíamos hace unos párrafos arriba, que la esperanza es la que abre las puertas del cielo y la que todo obtiene del mismo Dios, es la que nos eleva a Él. ¿Cuántas amarguras le hemos provocado al mismo Dios? Cuando lo vemos en primera persona, luego entonces toma total sentido, la pasión, y cuando le dan a beber esa hiela amarga, claro que esa hiela amarga que le dan a leer, perdón, a beber el centurión este romano, pues nosotros creemos que somos nosotros, que es ese maldito centurión romano, pero no, estamos viendo que las amarguras las provocamos nosotros mismos, y las provocamos porque no recibimos la fe, no recibimos la esperanza, y no recibimos la caridad, que es el mismo Dios, y que el mismo Dios espera recibir de nosotros. Vamos a continuar leyendo. Dice, Oh, Santa Esperanza, cómo eres admirable. Yo me imagino ver al alma que es poseída por esta bella esperanza como un noble viajero que camina para ir a tomar posesión de unas tierras que formarán toda su fortuna, pero como es desconocido y viaja por tierras que no son suyas, quien lo escarnece, quien lo insulta, quien lo despoja de sus vestidos, y quien llega hasta golpearlo y amenazarlo con quitarle la piel. Bueno, aquí es Luisa, que está explicando cómo conforme Jesús le transmitía todo eso, ya lo hemos visto en lecciones anteriores, en programas anteriores, que cuando Jesús transmite una verdad, transmite todo lo que la verdad en sí misma contiene, es decir, que mientras que Jesús le explicaba qué es la esperanza, qué es la fe, qué es la caridad, bueno, la misma Luisa se llenaba de esa fe, de esa esperanza y de esa caridad, por eso es que ella dice, yo mientras lo recibía, me imaginaba, y empiezan a hacer estos ejemplos que de repente yo hago de manera menos afortunada, pero que al final del día sirven para explicarnos, dice que es como un viajero que se adentra a una tierra que es ajena a la nuestra y que pues empieza a sentir todos los ataques, de ser extraño en una tierra que no te pertenece. Y dice, quien lo escarnece, quien lo insulta, quien lo despoja de sus vestidos y quien llega hasta golpearlo y amenazarlo con quitarle la piel. Y el noble viajero, ¿qué hace en todas estas dificultades? ¿Se turbará? Ah, no, jamás. Más bien no tomará en cuenta a aquellos que le hacen todo esto y conociendo bien que mientras más sufrirá, tanto más será honrado y glorificado cuando llegue a tomar posesión de sus tierras. Por eso él mismo incita a la gente para que lo atormenten más. Pero él siempre está tranquilo, goza la perfecta paz y en medio de estos insultos está tan calmado que mientras los demás están despiertos a su alrededor, él está durmiendo en el seno de su suspirado Dios. Y, bueno, esto suena así como medio masoquista, ¿no? Podríamos pensarlo, pero no, es realmente cuando te empiezas a abandonar en Jesús y cuando ves tu alma o tu vida frente a la de Él, que te sientes totalmente abatido, son estos, ¿no?, estos golpes de tu propia alma, ¿no?, de encontrarte en Jesús las que te hacen sentirte de esta forma. Por eso es el mismo Dios el que te recrea y el que te saca de aquí o de esa situación en la que te encuentras en ese abatimiento. Estamos hablando un poco sobre las virtudes teologales, pero estamos dejando que Jesús nos lleve de la mano esta explicación maravillosa de lo que es sumergirnos en Él. Bueno, antes de ir al corte comercial, veíamos esta explicación, este ejemplo que Luisa nos ponía sobre cómo se siente el alma abatida cuando se ve en Jesús, ¿no?, y cómo al final del día estos ataques o estos abatimientos pues no hacen más que acercarnos más a Él y recrearnos más en Dios porque sabemos que si tenemos esperanza pues lo tenemos a Él. Antes de continuar, me gustaría comentarles que estamos totalmente en vivo, nos están viendo totalmente en vivo. Quiero agradecer a nuestros seguidores que en este momento nos están viendo por Internet, por YouTube. Tenemos un espacio donde pueden interactuar, donde pueden mandar sus comentarios y bueno, el día de hoy me tocó estar solita porque el doctor Salvador Tomás y no pudo acompañarlos, pero bueno, con mucho gusto contesto los comentarios que nos estén enviando. Aquí tengo la pantalla, entonces lo puedo ver totalmente en vivo, con mucho gusto. Y también quiero comentarles, aprovechar que si ustedes quieren adquirir este libro, que el libro del cielo, es el primer tomo, realmente esto es con lo que iniciamos, básicamente el estudio, el penetrar en el reino de la divina voluntad y así como las lecciones que también nos van introduciendo a esto de la divina voluntad, pues bueno, podemos, nos pueden adquirir aquí en la estación en Mundo Católico, en Radio Cronos, o con su servidora, con el doctor Salvador Tomásini, en los cursos que tenemos. Les comento también dónde estamos nosotros entre semana. El doctor Tomásini está los jueves a las nueve de la mañana y a las ocho y media de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde, bueno, profundizamos por supuesto en esto de las lecturas y en la comprensión y en hacer vida el reino de la divina voluntad. Son todos los jueves nueve de la mañana, diez, perdón, ocho y media de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en uno de los salones parroquiales. Los sábados estamos en la rectoría de Nuestra Señora de la Merced de las Huertas, es una iglesia pequeñita que está frente al antiguo colegio militar, a una cuadra del colegio militar. Ahí estamos todos los sábados a la una de la tarde y, pues, bueno, quiero también aprovechar y hacerle la invitación porque nos pueden, vamos a iniciar un nuevo curso de la divina voluntad a partir de este sábado. Vamos a iniciar desde cero. Entonces, si ustedes es la primera vez que escuchan algo de la divina voluntad, pues, bueno, también ahí pueden empezar desde cero a penetrar en esto del reino de la divina voluntad. O incluso si ustedes no creen en Dios o tienen duda de la existencia de Dios o de Jesús, pues vamos a iniciar desde cero. ¿Dios existe? ¿Cuál es la finalidad de la creación? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué estoy aquí? Todas estas dudas y todas estas dudas que en algún momento de nuestra vida nos han llegado y, bueno, que queremos compartir con ustedes y queremos disiparlas y queremos que vayan también profundizando en el conocimiento de Jesús y de la divina voluntad. Pero, bueno, después de este verbario comercial, vamos a seguir leyendo. Dice Luisa, ciertamente la esperanza de los bienes eternos que serán suyos y así superará todo para tomar posesión de ellos. Si tienes certeza, la esperanza te da certeza de todo lo que es tuyo y esperas tomarlos. Vamos a verlo en santidad humana, ni siquiera en santidad divina. La pura esperanza de encontrarnos con Jesús al morir, de poseer todo lo que lees del reino, del cielo, de estas maravillas que son inimaginables. Yo no me alcanzo a imaginar todo lo que nosotros podemos disfrutar al morir con Jesús. La pura esperanza de ellos nos debería motivar a tener una relación mucho más cercana o a ponernos en movimiento de buscarlo cada día más y conocerlo cada día más y amarlo cada día más y seguirlo cada día más. Y dice que son suyos Dios viene a amarlos y es aquí que la esperanza hace nacer la caridad. ¿Quién puede decir lo que Jesús bendito me hace ver con aquella luz? Hubiera querido pasarlo en silencio, pero veo que la señora obediencia, dejando el vestido amigable, toma el aspecto de guerrero y toma sus armas para hacerme guerra y herirme. Ah, no te armes tan pronto, deja tus garras, estate tranquila porque cuando pueda haré como tú dices y así permaneceremos siempre amigas. Bueno, habla de la obediencia, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Y que la obediencia es como mucho más común para los que tienen algún guía espiritual o mucho más común para aquellos religiosos o religiosas o sacerdotes, ¿no? Que de lo primero de los votos que hacen al decidir, no sé, seguir la vida religiosa, eso es el voto de la obediencia, es mucho más común. No me voy a meter en ello porque estamos viendo las virtudes teologales. Vamos a seguir avanzando ahora que explica Jesús. Dice Jesús, ahora, cuando el alma se pone en extensísimo mar de la caridad, prueba delicias inefables, goza alegrías inenarrables a un alma mortal. Todo es amor, sus suspiros, sus latidos, sus pensamientos, son tantas voces sonoras que hace resonar en torno a su amadísimo Dios. Voces todas de amor que lo llaman a ella de modo que Dios bendito, atraído, herido por estas voces amorosas, le corresponde y sucede que los suspiros, los latidos y todo el ser divino llaman continuamente al alma hacia Dios. dice Jesús, prueba delicias inefables, goza alegrías inenarrables a un alma mortal. Nos está hablando, esas son mis palabras, esto, esto, es mi, es mi, es la impresión que me da esto que estamos escuchando, pero nos está poniendo el cielo en la tierra, nos está dando la oportunidad el mismo Jesús ya sumergidos en la esperanza, llenos de la fe, de vivir en la caridad y de vivir riquezas inenarrables, inexplicables e inalcanzables aquí en la tierra y esto se da por la unión con Él, lo que el mismo Dios provoca en Él es una cosa maravillosa, maravillosa. dice Luisa, ¿quién puede decir cómo quedé herida, cómo quedé herida el alma por estas voces? Vuelvo a repetir, cada que Jesús nos comparte una verdad, nos da todo lo que la verdad posee, imagínense la fuerza y no imagínense, yo los invito a vivirla también, porque esto no es sólo de lectura, sino es una experiencia de vida, imagínense lo que el mismo Dios nos está compartiendo en decirlo, que son riquezas inenarrables y que no son alcanzables para un alma mortal. Imagínense la experiencia celestial que en ese momento estaba viviendo Luisa sólo por compartir la verdad y que déjenme decirles que nosotros tenemos la oportunidad de vivirlas si el mismo Jesús y no estamos totalmente dispuestos a nosotros a leer esto. Para mí es una cosa maravillosa dice, ¿cómo comienza a delirar como si tuviera fiebre altísima? ¿Cómo corre como enloquecida y va a arrojarse en un amoroso corazón de su amado para encontrar refrigerio y a torrentes chupa las delicias divinas? Ella queda ebria de amor, se refiere al alma, no nos hagan a confinar, dice, ella queda ebria de amor y en su embriaguez entona cantos todos amorosos a su esposo dulcísimo. Pero, ¿quién puede decir todo lo que pasa entre el alma y Dios? ¿Quién puede decir algo sobre esta caridad que es Dios mismo? Ya vimos, la caridad es el mismo Dios, esa es la verdadera caridad. La caridad más grande que es estar sumergidos en el mismo Dios, viviendo del mismo Dios, viviendo con el mismo Dios y teniendo la misma vida del Dios mismo, pues vamos a actuar como Él actuaría, con justicia, más bien con todos los atributos que el mismo Dios posee, para no quedarme y dejar uno fuera o quedarme corta, empezamos a trabajar con todos los atributos que el mismo Dios posee. Dice, en este momento veo una luz grandísima y mi mente ahora queda asombrada, ahora se fija en un punto, ahora en otro y hago por ponerlo en papel, pero me siento balbuceante al explicarlo, así que no sabiendo qué hacer, por ahora hago silencio y espero que la señora obediencia por esta vez quiera perdonarme, pues si ella quiere enojarse conmigo, esta vez no tiene tanta razón, porque la culpa es suya, porque no me da la lengua ágil para saber decirlo, ha comprendido reverendísima obediencia, quedamos en paz, no es verdad, híjole, a mí me gustaría, me gustaría, aquí termina esta lección, la lección que es, es del, bueno, no es lección, es este escrito que es del septiembre 19 de 1899 y a mí me gustaría los que nos estén escuchando en medida de lo posible que se pongan en contacto y me digan qué es lo que ustedes opinan, porque esto es una cosa impresionante, ya hemos entendido que la fe, la esperanza y la caridad son el mismo Dios, lo que hace la fe nosotros nos da luz, lo que hace la esperanza nos eleva al mismo Dios, nos abre la puerta del cielo, dice el que todo espera, todo obtiene, también ya vimos lo que es la caridad, que es el mismo Dios, pero que es vivir del mismo Dios, que es amor, la caridad es el amor de Dios y es vivir del mismo amor de Dios, decirlo es fácil, pero vivirlo es inexplicable, dice Luisa, es tanta la luz, yo no puedo explicar lo que esto significa y tal vez yo les propondría que hicieramos un ejercicio, que me explicaran que se siente el amor o como se siente amar o como se siente estar enamorado, difícilmente podríamos explicarlo y es eso, ya vimos que es el mismo Dios, es la misma vida del mismo Dios, es el mismo movimiento del mismo Dios, es mover al mismo Dios y que podemos obtener la caridad únicamente si creemos, antes que nada tenemos que creer, esa es la fe y es una cuestión de ida y vuelta, es decir, tú tienes, tú dices yo creo y en ese momento el mismo Dios te inunda, te llena de la misma fe que Él es mismo y al momento de estar tú inundado de Él mismo, pues sigues teniendo más fe y vas creyendo más y vas descubriendo cosas maravillosas y esta misma fe te lleva a la esperanza porque te vas a sentir abatido en cuanto encuentras la verdad y la confrontas a la mentira que a lo mejor fue tu vida durante decenas de años cuando te confrontas a ella mismo te sientes abatido y es lo que te da fortaleza y la esperanza te da paz y la esperanza te lleva al mismo Dios te eleva al cielo y te abre las puertas del mismo cielo lo dice Jesús entonces estando sumergido en la fe y sumergido en la esperanza con esa fortaleza con esa paz de creer en Dios y de estar en Él ahora sí estás dispuesto a vivir del mismo amor a recrearte en el amor al amar con el amor ahora sí puedes vivir el ámense los unos a los otros como yo los he amado y siempre nos preguntamos bueno pues cómo nos amó Jesús y llegamos a la explicación hasta la muerte en la cruz pues ahora podemos nosotros amar a los demás con el mismo amor de Jesús ya no con el nuestro sino que en el amor que el mismo Dios nos da y no sólo eso sino vamos a empezar a vivir la vida del mismo Dios déjenme leer unos comentarios que me da mucho gusto tenerlos dice Rosa Muñoz gracias a Dios por ti hijita y en la divina voluntad le pido a Dios que te bendiga a ti y a todos los jóvenes del mundo Fiat bueno muchas gracias Rosa Muñoz agradezco por por tus comentarios agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí frente a ustedes y lo que Jesús ha querido compartir a través de mí tengo también unos comentarios en Facebook porque también pueden entrar en mi Facebook agradezco ahorita déjenme estoy abriendo agradezco a Patricia Ávila muchas gracias Patricia por tus comentarios en Facebook muchas gracias a Alberto Rodríguez a Fernando Vidal a Gerardo García que nos están viendo totalmente en vivo en este momento la maravilla del internet que permite romper fronteras y abrir los horizontes y que bueno este mensaje de Jesús del reino de la divina voluntad pueda llegar hasta hasta las fronteras inimaginables yo agradezco desde Bosnia también que nos están viendo me están llegando también aquí un comentario muchas gracias y para terminar porque ya se nos está acabando el tiempo me gustaría terminar con una frase de Jesús para no aburrirlos y yo seguir dándoles 20 mil vueltas en esto con una frase del mismísimo Jesús donde dice y es es una invitación a lo que nosotros podemos empezar a hacer a partir de esta semana o podemos empezar a pasar a partir del día de hoy no dice la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío este es el estado más sublime es el prodigio más grande es el milagro de los milagros lo que te quiero hacer dice Jesús lo que quiere hacer de nosotros a partir de hoy dice no quiero hacer sobre ti cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra ya no son prodigios dice lo que quiero hacer de ti es absorberte totalmente en mi voluntad lo hemos visto en otros programas sabemos que para estar totalmente absorbidos en la voluntad de Jesús y para dejar lo que haga lo que quiera hacer en nosotros que es vivir de su misma vida movernos con su divina voluntad pues tenemos que estar abandonados no dice Jesús de dos objetos con los que se quiere formar uno solo es necesario que uno pierda la propia forma de otra manera jamás llegaría a formar un solo ser Jesús quiere que seamos uno solo con él que nos transformemos en él pero para eso necesita que estemos anulados ya vimos lo que es la fe ya vimos lo que es la esperanza ya vimos lo que es vivir en la caridad pues ahora nos pide ahora nos pide que vivamos de él y que nos anulemos a nosotros mismos que decidamos voluntariamente renunciar a nuestra voluntad para vivir solo solo de la suya y bueno con esto me despido quiero agradecer mucho por a pesar de la ausencia del doctor Salvador Tomasini que les comento tuvo una urgencia el haberme acompañado el haber seguido estas palabras que Jesús nos quiso compartir el día de hoy los vuelvo a invitar a los cursos que tenemos de la divina voluntad los jueves a las 9 de la mañana y a las 8 y media de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe que está creo que no les dije donde está la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe la Guadalupita que lo conocen aquí en la Ciudad de México que está es Manuel y Casbalceta a una cuadra del del circuito interior junto al Teatro San Rafael ahí nos pueden encontrar jueves a las 9 de la mañana y jueves a las 8 y media de la noche y los sábados este sábado iniciamos desde cero desde cero si ustedes quieren invitar a alguien que conozca la divina voluntad que esté tambaleando su fe en Dios que no crea en Dios o que tenga dudas sobre la existencia de Dios y de Jesús pues bueno también los quiero invitar a que nos puedan acompañar este este sábado y todos los sábados a partir de las de la 1 de la tarde en nuestra rectoría de Nuestra Señora de la Merced de las Huertas Calzada México Tacuba 405 frente al antiguo colegio militar a una cuadra del metro colegio militar y bueno muchas gracias esto fue su programa el reino de la divina voluntad en su estación de TV ya canal de TV mundocatólico punto TV muchas gracias Dios los bendiga bueno mi amigo el reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista el doctor Salvador Tomasini todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde aquí por Mundo Católico construyendo la civilización del amor Mundo Católico Mundo Católico Gracias.